Facturas computarizadas Facturación computarizada El sistema de facturación virtual contempla la modalidad de facturación computarizada que permite la emisión de notas fiscales mediante un sistema o software de facturación implementado por el mismo contribuyente. Este sistema incorpora la generación e impresión de un código de control y de un código de puntos conocido como QR con el fin de individualizar cada factura emitida por este medio computarizado. Los contribuyentes que opten por esta modalidad de facturación deben presentar mensualmente el libro de compras y ventas IVA utilizando el software Facilito para crear el archivo correspondiente y enviarlo por la oficina virtual. Dosificación Para iniciar el trámite de dosificación el contribuyente debe certificar su sistema informático de facturación a través de la oficina virtual ya sea este adquirido o desarrollado por el propio contribuyente. El trámite de dosificación de facturas computarizadas se realiza a través de la oficina virtual mediante la opción Sistema de facturación virtual SFV que le habilitará las herramientas de autorización de las notas fiscales determinando la fecha límite de emisión y el número de autorización. Al concluir el trámite recibirá una llave de dosificación dato alfanumérico que le permitirá generar el código de control de cada factura emitida. El uso y resguardo de esa llave es de entera y absoluta responsabilidad de usted como contribuyente. Características Una factura computarizada es impresa sobre papel. Esta no requiere ser provista por una imprenta autorizada como en el caso de las facturas manuales y prevaloradas. Estas facturas pueden ser de un tamaño que varía entre cuarto oficio a oficio general o en el caso de rollos de 55 milímetros a 85 milímetros de ancho. Si las facturas computarizadas son impresas en rollo al reverso deben contener de manera preimpresa la información del emisor como ser el nombre del contribuyente logo direcciones y leyenda de los derechos del usuario y consumidor. Esa impresión podrá estar en cualquier color distinto al negro con excepción del logotipo. En el anverso se imprimirá la información de dosificación y transacción comercial en cualquier color. Código QR de respuesta rápida El QR es una imagen que almacena información de la dosificación autorizada por la administración tributaria y los datos de la transacción. Este cuadrado de color negro formado por puntos o pixeles contiene cadenas de datos números letras y signos de libre acceso a su lectura. Actualmente se tienen diversas aplicaciones para smartphones y tablets que leen estos códigos QR Recuerde una factura computarizada es más segura por las características que posee y es más fácil de registrar en el libro de compras. No olvide emitir factura es su deber Servicio de Impuestos Nacionales Tus Impuestos Tu País